No es otra cosa sino que el equilibrio entre la rabia y la ternura. El día de hoy nos encontramos en el espacio del Museo de Barquisimeto presentando los siete números de la revista de la Plataforma Cultural. Una iniciativa que tiene año y medio o un poco menos aproximadamente de haberse conformado. Primero en el plano de los medios digitales y ahora de manera física. Por eso la importancia de esta revista es como un vocero de los cultores. Nuestra consigna de culturizar la política y politizar la cultura tiene mucho que ver con la necesidad de un cambio cultural dentro del proceso revolucionario que vive Venezuela. Nuestra idea es con eso fomentar la discusión y articular y por supuesto accionar dentro de lo que significa la Plataforma Cultural. Es el conjunto de voluntades manifestándose a través de la palabra escrita. Hay poesía, hay cuentos, hay artículos de análisis políticos actuales. Muy pero muy interesantes. Pensamos que hay importantes vacíos en el actual proceso y parte de esos vacíos son teóricos. Hemos logrado nuclear una serie de productores, de intelectuales y gente que produce teoría pensando precisamente en la acefalía que hay de esta situación. Agradecemos a todo el colectivo, a todas las agrupaciones que se han sumado. Es un espacio necesario para la construcción de un mundo más bonito, más justo. El tigre se renovó y con la libertad de las pintas merudistas.